Ok amigos, luego de habernos encontrado en el primer capítulo a un Freddy Rockero Y a esas patas A la cachona A la que está mi favorita Y a un tipo que nos quería matar en la oscuridad ¿Estás bien bro? Oh, sí Decidí continuar con esta miniserie ya que la apoyaron bastante Así que si son nuevos por aquí y les gusta el video Pueden dejar su like y suscribirse Es completamente gratis y ayuda un montonazo Oh, let's go, continuamos Continuamos chat Continuamos No sé por qué estoy tan feliz Porque debería estar bastante molesto la verdad Porque me van a asustar estoy seguro Pero continuamos Ok, a ver Vamos a dejar a nuestro querido amigo osito cariñosito afuera Oh, what the fuck Oh, la zorra La zorra es Roxy, ¿no? ¡Roxy! Ok, a ver, espérate, espérate Vamos a esquivar a este pendejo Y vamos a tener cuidado con el zorrito Uy, bueno ¿De aquí a dónde me voy, by the way? Oh, acá hay una puerta Nice ¿Puedo cerrarla? Tengo que me acostumbro a los controles ¡Otra vez! Creo que lo buggeé Nice 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 Ok Hola, buenas ¿Qué es esto? Oh, esto es para recargar la batería Lo voy a recargar aunque ya está full Igual lo voy a recargar Nice ¿Y qué hago por aquí? ¡Oh! Oh, épico papus ¿Qué es esta mierda? ¿Una bebida? Bueno, pues Está bien, está bien Aunque yo la verdad Si estuviera en esta situación No tomaría nada de agua Porque me daría ganas de ir al baño Y pues Este puto miedo, ¿sabes? Imagínate estar en el baño Y de la nada te salga Te salga la zorra esa Bueno, en realidad Esa sería la menos temerosa La verdad, en plan Pero que te salga, no sé El pato ese raro, ¿sabes? Ok, no sé a dónde ir, chat ¿Qué tengo que hacer? Oh, por aquí Por aquí Por aquí Ay, no mames Oh, está en inglés Es cierto Opciones Ay, pero sigue Sigue en inglés, bro ¿Por qué? ¡Ay! Hijo de pu... Me dejé atrapar Para que se cambie a español ¡Oh, no mames! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, la zorra! ¡Ey, la cachona! No, 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 me voy, me voy Perdón, perdón, perdón Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón ¿Por dónde me voy? Ay, estas mierdas Ah, pero me dejan Me dejan What the fuck Ay, pero ya déjame en paz ¡Ah! ¡Ay, la escuché atrás mío! ¡No, por favor! ¡Un ratito, un ratito! ¡Perdón! ¡Perdón, un ratito, un ratito! ¡Un ratito, un ratito, un ratito! Oh, rayos Oh, rayos Permiso Permiso ¿Qué significaba lo rojo? Tengo miedo, papu Ni siquiera leí Ni siquiera leí Para dónde me tenía que ir, huevón Creo que era por allá, ¿no? O he dado toda una vuelta Seguro soy tu favorita Dicen, no, de hecho no Creo que por acá estoy regresando, ¿no? Sí No A la mierda, qué lagazo, huevón Ok, a ver ¿Cómo habría con tap, no? Sí ¿Cuál es mi misión ahorita? Obtén el mapa Busca el muelle de carga No, todo esto ya lo hice, ¿no? Libera a Freddy No, pero esta fue la primera ¿Cuál es mi misión de ahorita, chat? ¿Mapa libre? Obtén el mapa No, este Busca el muelle de carga Debajo de la zona de restaurantes de planta baja Esto tengo que buscar, ¿no? Debajo de restaurantes de la planta baja O sea Uy, esto me está confundiendo un buen, eh La verdad, ¿para qué mentirnos? ¿Qué tengo que hacer? Se está viendo, dice Ay, no mames No me traumen, men No me traumen No sean mierdas Regresa con Freddy, dice ¡Freddy! No me vas a creer lo que me pasó, Freddy ¿Freddy? ¿Dónde está Freddy? Oye, ¿qué pasó con Freddy? Eh, hola ¿Pero qué haces ahí? Yo no puedo pasar, bro Déjame pasar, Freddy Míralo, míralo al pendejo No puede pasar A la verga, a la verga, a la verga Hola, Freddy Ok, bueno ¿Me dejas entrar? No, no me deja entrar Ok, muy bien Ah, no mames No mames No mames No mames Hablo la zorra Hablo la zorra, huevón Ok, Freddy Bueno, si estoy con Freddy Estoy con Dios Me voy A ver, me vendría bien Un poco de ubicación En este maldito lugar, eh La verdad ¿Para qué mentirnos? En plan, quiero saber Qué carajo tengo que hacer Bueno, a ver Eh, misiones Muelle de carga Busca el muelle de carga Debajo la zona de restaurantes De la planta baja Es que eso no entiendo Un carajo, hermano ¿Qué significa eso? Mira, ¿sabes qué? Dice En la zona de restaurantes De la planta baja Así que me voy por acá Supongo que por acá será, ¿no? Digo, digo yo Entra a Chips, dice En el mapa está Esto, pues, ¿no? Estación de recarga Pero es que esa misión Ya la hice, bro Bueno, pues vamos para allá Según yo, esa misión Ya la hice Pero Anda el Chips Y busco una puerta Con insignia de seguridad A ver, vamos a probar Esto primero Es que me han dicho Dos cosas distintas Unos dicen que tengo Que entrar al Chips Que yo también tengo Esa teoría de que es ahí Porque ahí fue donde Me mandó la misión anterior Ah, mira No puedo pasar acá Ah, ya No puedo pasar acá Aquí es donde tengo Que llegar, me parece Pero no puedo pasar Porque está cerrado Ok, ya, ya entendí Ya entendí Es que claro Me perdí un poco Porque, pues como digo Estaba en inglés Y encima me empezaron A perseguir Y no pude No pude ni siquiera Leer nada, ¿sabes? Entonces Me la complicaron un poquito La verdad ¿Para qué mentirnos? Vamos a Chips A jugar Con nuestra zorra favorita Let's go Let's go Ay no 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 Freddy 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 ¿Dónde estás? Déjame No Oh 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 Déjame entrar Estúpido Déjame entrar Mira ¿Sabes qué? Igual Este intento Ha sido una mierda Tipo Me he paseado Por todo el mapa Así que Freddy eres una mierda Bro Literal Freddy es el peor Compañero del mundo Huevón Se paró al ladito Y no me dejó meterme Huevón Qué mierda Ah pero en el episodio anterior Si necesitas Me ayuda Solo llámame Llegaré y te ayudaré Gran ayuda Estúpido Bueno me voy Ya sé que no cuento contigo Freddy Ok Estos de limpieza También son un poco mierdas Aléjate 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 Ok ¿Podría agarrar el coleccionable otra vez? Ey sí mira Busca la puerta con el cine de seguridad Ve el mapa Hay zonas moradas A las que tienes que ir Uh Ok Ah aquí no Esto Eso estaba a mi derecha No Pero esa es la salida A ver No Esto está como para acá a la izquierda Si me perdonan Creo que esta Es esta parte Entras en la sala de juegos Este Podrías llegar al mostrador de premios Desde la frontera Ok Ahora sí pues Ah la mierda La mierda La mierda La mierda Ahora sí pues Ahora sí Ok Déjame entrar acá Ah de aquí vengo de hecho Ok ahora sí Vamos a ver la misión Ok Ah ya Solamente tengo que llegar a esto Aunque dice El mostrador de premios Y el muelle de carga Ambas cosas tengo que hacer A ver Vamos a Vamos a hacerle caso a Freddy Vamos al símbolo de seguridad No pasa nada No pasa nada No pasa nada chat Todo va a estar bien Todo va a estar bien Ok Este es un baño Y no me gusta este baño Escucho a la zorra Muy cerca A ver Necesito encontrar Un lugar Que tenga símbolo de seguridad Y no tengo ni idea De cómo será eso La verdad No te voy a mentir Mira acá hay varios Muelles de carga También te digo yo Que también me pueden servir Para ocultarme Ahora que lo pienso Oye pues no encuentro nada Hay puros jueguitos acá Seguro que ni siquiera Tienes amigos Ay como lo sabe bro Ok Un regalito No creo que sea un buen lugar Para abrir un regalo Pero me vale verga Hay que vivir al extremo chat Estos regalitos No habrán entre esos regalitos Una pistola Digo como para ¿Sabes? Volarle los ojos A estos animatrónicos raros Sería bueno la verdad Mira acá hay una puerta Ah no manes Ay no no por favor No Hijo de p*** Me cagaste bro A la mía Aaaaa Aaaaa Déjame Aaaaa Por favor Por favor Por favor Por favor Ay dios 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 Ay estoy harto Estoy harto Estoy harto Estoy harto bro ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tengo que irme Maldita sea? A ver Lado derecho No hay Vamos al lado izquierdo No molesten señores No molesten Ok Lado izquierdo Tampoco hay nada huevón Prende la linterna Es cierto Perdón Chat tengo un problema Y es que no O bien estoy ciego Que también Tienen que entender Que la miopía Está potente O O bien hay algo Que no No entiendo literal La mierda La mierda La mierda bro No mames Que la zorra Está acá al lado No te pases De virga La verdad Si estás ciego Pero donde tienes que ir Es muy confuso Dice Ok nice Si de por si Esto está bastante confuso Para que mentirnos Me dijo que tenía que ir A la mierda Ahora cuantas Busco otra forma De entrar a la oficina De seguridad Ok Llegué a la oficina De seguridad Pero como estaba cerrada Tengo que encontrar Otra forma No 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 Ay hijo de puta Me cagaste Me cagaste Como te odio Ok Estaba ahí al lado Bro Son unas mierdas Esos de seguridad Ay dios Me van a hacer llorar Ay no traves aquí Bro Ya estoy harto Voy a agarrar El coleccionable A ver Con permisito Bien hecho Gregory Mis huevos Freddy Mis huevos Es bien inservible Bro Siempre a los buenos Los nerfean Siempre a los buenos Nerfeados Ah pero de malos Siempre están bufeados De malos Los vieras tú Tremendos Tremendos Freddy No Aparece ¿Qué pasa? Hay una inversión En el fondo T-T-T Tremendos Para mostrar De premios Ay ¿Y eso dónde es? Ahí está la zorra Bro Nadie te extrañará Dice la mierda Bro ¿Qué le pasa? Ok Creo que puedo ver Mis cámaras ¿No? Sí Genial A ver Yo estoy aquí Ok La veo acá al frente Literalmente está acá al frente Ok genial Genial Esto sirve bastante La verdad Ahora hay que pensar Mira mira Aquí estoy yo Aquí estoy yo No revises eso Por favor Ok genial Se está yendo Se está yendo Si te vas bien lejitos La verdad que lo apreciaría bastante Acá veo algo rojo Capaz puedo abrir eso Y pasar por ahí Ok se está yendo No hay What? 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 ¿Qué? 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 ¿Pero qué le pasa a la zorra? ¿Por qué? ¿Por qué regresa a correr? Lo escuché dice ¿Pero qué le pasa? Pero sigue ahí ¿Cómo salgo de acá? Se está calado What? Ay no me digas que se buggeó hermano Todo lo difícil para mí Literalmente estoy acá al ladito huevón Mire La voy a ver acá ¿Ves? Se está calado huevón ¿Qué hago chat? En el mapa hay unos ductos blancos A ver Ah ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Oh sí Tienen toda la razón Ok tengo que irme para allá entonces ¿No? Sí Ok ¿Sabes cuál es el problema que tengo chat? Que se ha buggeado esta mierda Y La zorra no me deja Así que O me la juego O muero Ay Dios Sal y corre Espera 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 Espérame Por favor Un ratito Un ratito Ay déjame Paz Dios Dios Estoy Estoy a salvo creo Ay Dios Y ahora sí se va a la mierda Ahora sí se va huevón Está viniendo para acá huevón Aquí viene para acá ¿no? Para mi zona Sí la escucho La escucho Verga 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 No por favor No seas hacker No revises aquí No tienes por qué revisar aquí Por favor Ahí ahí está Ahí la veo La veo Espera Esta está lejos No no puede estar lejos La escucho al lado huevón Pero salgo que estoy acá abajo Ah pues sí Aquí está Ok creo que ahí se fue Entonces mapa Tengo que moverme para allá No Para acá atrás Voy a ocultarme aquí un ratito Si me disculpas No mames que está aquí al lado Por favor no Por favor no Ok Es literalmente acá al frente A la derecha Ay Dios No 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 Está aquí tiembla la pantalla No No Por favor Mis huevos Mis huevos ¿Eh? Mis huevos Por acá Por acá Por acá ¿Qué es esa mierda? Te tengo que tener miedo Ay no me No me jodas Que me va Ay dime por favor Que se guarda En este ducto Huevan No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Que me reinicio todo Estoy escuchando La fucking canción Que escuchaba hace rato Ay rata enana De mierda Déjame en paz Ay estoy cansado Ay estoy cansado Espérame un ratito bro Espérame un ratito bro Un ratito Ay Está tu casa rata Anda asusta a tu abuela Ok voy a Ay Dios Que tensión Ok voy a Guardar ¿Dónde guardo? Por favor dime que puedo guardar en alguna zona de esta No puedo guardar nada No hay para guardar amigos Guarda a tu abuela ¿Qué le pasa? Oh Guardar Ay Dios mío mi señora Lo hicimos ya Espirran weón Espirran ¿Vieron? Así es como se hace Un fanático real Del FNAF Ok antes de agarrar eso Porque Siempre que agarro A la cabeza del Freddy Siempre salen mal las cosas Ok Creo que seguí ahí Lo mierda Mejor me meto aquí Adiós Bueno ya guardé Aquí voy a Agarrar mi linternita Y Vamos a agarrar esto Let's go Let's go Let's go Mierda 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 Con la insignia de seguridad Poder acceder a las puertas de seguridad Numeradas en el Fastwatch Registra el nivel de tu insignia de seguridad Ya ¿Y cuál es mi nivel? Ah ¿Soy nivel 1? Ah Qué mierda ¿No? Bueno ¿Y ahora qué? Puedo cerrar esto La mierda Ay ¿Qué? Ok Creo que no fue buena idea salir Es que las puertas estaban abiertas bro No se cerraban ¿O las puedo cerrar? Ay Dios No papu ¿Cómo las cierro? Las tienes que cerrar tú ¿Cómo? ¿Cómo? Oh 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 No No tengo hambre Ay Dios Mi batería ¿Estará aquí? Ay mierda La batería Cámaras 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 Estoy aquí Hay uno acá Oh fuck No Ahí está el dinosaurio de mierda bro No Ahí está la zorra de hecho Sí Y ahí está el dinosaurio Pero se está yendo Se está yendo el pendejo Ay mierda 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 Todo tocó correr Puedo hacerlo Puedo hacerlo Tengo que sacar mis habilidades de Fnafero Vamos a poner primero las cámaras Las que son de aquí Esta y esta son las importantes No Esta Y esta Sí Derecha ¿Verdad? Derecha Izquierda ¿Quién aparece primero? Ya tengo miedo Ok La puerta de la izquierda aparece primero Mierda La izquierda es esta Oh mierda Ahí viene la zorra No jodas Estoy ocupado Ahí está tocando el cocodrilo En la de la derecha La zorra está allá afuerita ¿La ven? Ahí está Ah pero creo que cuando recién está ahí Es cuando debo cerrarla Ok el cocodrilo ya se fue Dejó de joder Espérate ¿Este es izquierda o derecha? Este es izquierda Ok genial Ahí está el cocodrilo Que no joda Ya se fue la zorra también Creo que igual Bueno ahí viene No Esa es la derecha Verga O sea En la izquierda no hay nadie En la derecha tampoco Perdón Ya pues Déjame en paz señora ¡Jodas! Ya valí verga Oh mierda Ay creo que ya valí verga No eso No me gusta como suena Para la derecha Puedo abrirlo ¿No? Ay bueno ¡Ay! Susto invisible Ay pero si no hay nadie Con fe chat Con fe Igual ya más o menos le ha agarrado el truco Así que sabes Comencé frío Pero ya más o menos Más o menos Ya le sé Ok Las cámaras funcionan Genial Ok ahí viene la zorra El cocodrilo también El cocodrilo se fue El cocodrilo Dijo bueno Me vale verga Ah no se fue para el lado derecho El cocodrilo Y la zorra está yendo para la izquierda Me parece Ok ahí llego recién En el lado derecho no hay nadie Pasa que cuando está en el medio La zorra me marea un poco Tipo no sé dónde No sé para dónde se va Ok en la izquierda no hay nadie En la derecha Ahí se va el cocodrilo La zorra está afuera El cocodrilo no está El cocodrilo se está yendo Se está yendo Pero así bastante Así que eso es épico Esta tipa sigue ahí Ah está ahora en la izquierda En la derecha no hay nadie Así que Ahí se va la zorra también Ok la zorra no está Genial El cocodrilo se está yendo Ahí viene la zorra otra vez Cocodrilo está en la izquierda ¿Dónde verga está el prize counter? ¿Hola? ¿Qué? 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 Espérate, espérate No sé dónde estoy No hay ni siquiera para guardar ¿Dónde tengo que irme? El prize counter Eso es... ¿Dónde es eso, bro? Por favor, por favor, por favor Ya Escucha al cocodrilo Verga No pasa nada Es un cocodrilo No puede ser tan rápido En tierra, bro Mierda, si es bien rápido, bro Verga Ok, ok Ok, ok Ok, estoy feliz No sé por qué lo guardé Al menos Ahora el tema está Descubrir a dónde me tengo que ir A ver, en teoría No pueden entrar acá ellos, ¿no? El problema es que el cocodrilo Está en mi salida ¿Hay forma de ver Lo que hay en esa zona? No ¡Hola, mierda! Creo que igual por esta zona Estoy algo seguro Uy, huevón ahí vino Verga, verga, verga El ascensor Ah, ¿tengo que ir al ascensor? No ¡Qué mentirosos! El ascensor no hace nada ¡Ah, mierda! ¡Oh, mierda! Eso me ganó por creerles ¡Oh, mierda! Ok, hay un problemita aquí ¡Hola! ¡No! ¡La cachota! Me mintieron, Chad Me baitearon, bro Me baitearon Mi propio Chad me baiteó No sé qué hacer No sé qué hacer No sé No entiendo El juego a veces Carece de claridad, la verdad No sé muy bien Ah, bueno ¿Podría salir quizá por acá? No, porque esta puerta ¿Ves? Nivel 4 Lee las misiones Busca la sala VIP En la parte trasera El mostrador de premios En el mapa a lo mejor sale, ¿no? A ver Mapa No Todo esto para mí Es un mostrador de premios Oh, mierda 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 No, no, no ¡Ah! ¡Ah, verga! Ah, ya me cansé Un ratito, porfa Oh, por aquí creo que es el camino Por favor ¡Ay! Oh, Dios mío ¡Señor! Me has mirado a los ojos Sonriendo ¿Me verá aquí? ¿Será hacker? Huevón, tuve huevos de acero, ¿eh? Literal, para hacer eso Oh, mierda Estoy perdido No sé ¿Dónde estoy? ¡A la mierda! ¿What? Se está tepeando ¡Qué hacker! ¿Vieron eso, chat? Se tepeó Ok, ¿cuál es mi misión? Busca la sala VIP en la parte de la sala Le mostré a los primos ¿Ah, no estoy todavía en la sala VIP? Ok, el juego está re buggeado Porque estoy escuchándolos pasar por mi lado Y no los veo A ver, cámaras El cocodrilo está bien quieto ahí Y aquí no hay nadie Literalmente no hay nadie Pero lo escucho pasar por mi lado Increíble No me lo puedo creer, güey Qué buggeado está este juego de mierda, hermano Dota al cocodrilo ahora Ya, yo estoy ahí Literalmente estoy ahí ¿Ves? Ahí está invisible, güey ¿Vieron cómo se abrió y se cerró esa reja, chat? Quiero al menos primero descubrir dónde tengo que irme No puedo voltearme más, eh Literal Oh, ahora está el ascensor Ah, hola Justo donde quería estar Ok No sé qué carajo pasó Pero Ok No sé qué ha pasado, chat No me pregunten ¿Quieren respuestas? Yo no las tengo Ok, ahí está, eh Está ahí Tengo que volver al ascensor Me podría hacer un speedrun, la verdad Pero no he guardado, así que No lo haré Me gustaría saber la ubicación de la lobita, la verdad, eh Ok, mira, está en el ascensor justo Justo está en el ascensor Ok, genial Voy a aprovechar esto Oh, sigue ahí, güey ¿En serio me va a campear? ¿Me vas a campear, lobita? ¿De verdad? ¿De verdad va a estar dando vueltas y vueltas aquí? No pasa nada, no pasa nada A ver, creo que sí va a dar vueltas y vueltas de acá, ¿no? Eh, tiene toda la pinta de que va a dar vueltas y vueltas ahora, ¿qué? Uy, cómo moliste está la cachona, huevón A ver, bueno Sí, va a estar dando vueltas y vueltas ¡Qué mierda! Ok Bueno, pues Sin miedo al éxito, papus Vale, ahí se está yendo justo del ascensor Y si mis cálculos no fallan Debería poder Exacto ¡Ay, no! ¡Ya vete a la verga! ¡Ay! ¡Ay! Ay, bueno Hola, lindura ¡Hola, preciosa! Ay, Dios mío, mi señor Hola ¿Está en mi nombre? Ok, está bien Oh, ¿qué? 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 ¿Freddy? ¡Freddy! ¿Qué carajo? Ya morí, ¿no? Sí Ya valí verga ¡What the fuck! ¡El conejito, conejito, conejito! ¡Ven, pues! ¡Ven! No, era broma Era broma, era broma Era broma, era broma Era broma ¡Era bromita! Verga, no me digas que no guarde ¡Ay, Dios! No me lo puedo creer, bro Mira, ¿cómo? Ok, gracias al cielo Que existe el auto guardado Al menos en esta parte, weón Ya sé que no eres una persona Eres... Eres una coneja Y eso es mejor, de hecho No entiendo ¿Estoy loco? ¿Y estoy alucinando conejas? ¿O qué? ¿Por dónde salgo? Ah, 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 ah Ya morí, ya morí, ya morí, ya morí, ya morí, ya morí Oh, mi mierda Allí está la conejita ¡El conejito, conejito, conejito! Hay niños mirando Por favor, esas cosas No podemos hacerlas en este horario Déjame en paz, conejita ¿A dónde me tengo que ir? No puedo llamar a Freddy, bro Oh, mierda Creo que la bullé ¡Ah, la mierda! ¡No, conejita! ¡No! Sube las escaleras Ah, bueno, claro Tendría sentido, claro El problema es que No me ubico muy bien en el mapa La verdad Oh, las escaleras están allá Déjame en paz, mierda Hay un conejo maldito Siguiendonos, hermano Y de verdad Se viene a molestar El hijo de su puta madre No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Ay, no Y agarra el camino equivocado encima Oh, oh ¡Freddy! ¡Help! ¡La Ravid Lady me encontró! Si te encuentras esta mesa Ven a la roxie race En el segundo piso Voy a encontrarme Oh, Dios Hay una coneja maldita, bro Hay una conejita, Freddy Tento que ya morí Ay, por favor Un poco más Solo un poco más Ay, llegué, llegué Ay, gracias Ay, ahora sí puedo respirar Chata Ahora sí puedo respirar ¿A dónde me dijo Freddy? Misiones Usa la pila de cajas Para buscar a Freddy En el vestíbulo de subsuelo De Raceway ¿Eso en qué piso dijo? Segundo piso, ¿no? Debo estar acá De Raceway ¿De dónde estará eso? Oh Ok, ok, ok Ok, chat Todo silencio ¿Cómo me pasó esto, bro? No jodas, no jodas, no jodas, no jodas No alertes a la conejita Si fuera otro tipo de conejita A lo mejor y sí te acepto Pero esta no Esto es como un laberinto, bro Oh, creo que ya vi la pila de cajas Freddy, no No, Freddy Freddy, levántate Mapu, no 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 I me 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 get to parts and service of course i will how do we get in stage normally the stage lift takes me down there after every concert that is really the only way i know how use that door behind me me it will take you to the rehearsal room on the other side of the building look for a backstage pass then find a way to turn on the lift good luck superstar entering rest no 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 freddy no bueno olvide mencionar que hay una conejita muy sexy pero bueno mira si me encuentro esa coneja le ofreceré a freddy como ofrenda y ahora supongo que por acá sí oye y la coneja causó esto como freddy si se gasta su batería pero sus amiguitos mala onda ellos tienen batería mierda volvió la zorra tengo cámaras aquí nice ya vete 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 espérate es por allá o por allá fuck los caminos a ver creo que hice bien eh creo que era por acá puedo ocultarme en estos lugares oh sí ok creo que aquí va a estar no ah qué mierda es esta pensé que aquí va a estar la tarjeta bro a mira casi hay cámaras la verdad en el mapa hace falta algo que diga pop así en exclamación que es a donde tienes que irte porque es más gigante este puto mapa hermano que de verdad para esto mejor me pierdo en la vida real claro supongo que tengo que usar las cámaras para calcular justo cuando estos tipos se vayan no porque claro si me descubren van a llamar a sus amiguitos papá cocodrilo y mamá zorra y eso no quiero no pero si ya habías pasado hermano al pincho al pincho al pincho al pincho todo odio todo odio todo odio todo odio todo odio todo Bueno, me rindo Ah, qué mierda Qué mierda, güey Ay, odio este juego, bro Bueno, eso me lo gané por desesperado, la verdad Las cosas como son, no les voy a mentir Fue muy desesperado de mi parte Pero pues a veces la vida es así, chat A veces la vida es así Ok, ¿por dónde era? Por allá, ¿no? Vamos a descansar un poquito Si no me detectan estos tipos, es bastante simple, la verdad Espero que se vaya bien Genial Podemos respirar otra vez, chat Y estar alegres, vaya Porque ya guardé, ya guardé, chat Hay una mochila y un regalo Estos son coleccionables, ¿no? No me dan absolutamente nada Ah, acá está el pase de backstage ¡Ya llegué! Oh, llegamos a los cuartos Ok, ¿ahora cuál era la misión? Con todo respeto Busca los controles de la sensación del backstage Su main stage Este debe ser, ¿no? Oh, que pase nivel 10 What the fuck ¿Por qué carajo? Suena como si estuviera ahí adentro ¿Cómo se mueve tan rápido el zorrito este? De un lado para otro Eso tiene pinta de que va a ser otro nivel de puertas, ¿eh? Y ese botón me da ganas de presionarlo Pero hay muchos de esos botones, de hecho Ok, acá hay un Toma insignia de seguridad Ay, no Puertas con baterías Insignia de seguridad Ay, Dios Sabemos lo que significa, ¿verdad? Ni modo Oh ¿Qué? Ven, ¿me estás jodiendo? Ese Freddy no parece mi Freddy, by the way No entendí nada ¿Qué tengo que presionar? Si lo veo saludando, ¿qué tengo que presionar? En las puertas hay como luces No, no te veo ¿Qué tengo que hacer? Ah, la mierda que suena así Los botones, dicen ¿Qué botones? Ahí está Freddy ¡Hola, Freddy! Ya lo pulsé Lo pulsé mil veces ¿Y qué hago en las cámaras? Ok, de momento no pasa nada en las cámaras Ah, no, mi batería, bro Oh, what? What, 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 what? Oh, mierda, no sé qué es eso Hola, Freddy Oh, mierda ¿Por qué los escucho súper cerca, bro? Over here, dijo Por aquí Pero, ¿dónde? Si no estás ¡Freddy! Oh, está aquí, está aquí Está aquí, sí, te veo, te veo ¿Cómo está moviéndose? Y traspasa paredes ¡Electrocuté a un pendejo! Over here, dijo Pero, ¿dónde estás, Freddy? Oh, aquí Oh, mierda Escapa por el conducto de ventilación A la mierda La gaso, hermano 10 FPS Freddy, salveme Esa es un disco de programación Para la conferencia de estación Si lo usas en el botón Deberías usar un programa de showtime Que activará el lift Oh, la verga 10 FPS, hermano Pero genial Oh, guarda aquí Genial Nice, chat, nice Lo hicimos, chat Lo logramos Sigue a Freddy hasta el escenario principal Ahí te sigo, papu Ay, Freddy Mi osito gominola Vamos, vamos, vamos Yo soy tu gominola No, 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 no No manos Bueno, creo que tengo que ir ahí Lo que entendí Y ahí dice usar un disco Esa es la misión, ¿verdad? Usa el disco de cabina de sonidos Para activar el escenario principal No, no quiero tu ayuda Ah, me estás jodiendo Que esto está cerrado Oh, mierda Ah, ¿estoy bajando? Larga ¿A dónde me está llevando Este asesor, bro? Sáquenme Algo me dice Que al tercer piso No me ha llevado, ¿eh? What the fuck ¿Dónde estoy? Oh, estoy en la zona principal Al menos hay unos buenos temones, ¿eh? Al menos hay unos buenos temones Hello No, mierda ¡Hijo de puta! ¿Cómo joden estos pendejos, men? Son unas mierdas, bro Aquí no hay nadie 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 Por favor Por favor, por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No revises Por favor Por favor Vete, por favor Por favor Ay, me va a campear, ¿no? Oh, se va, se va, se va Oh, se va Oh, es estúpida Oh, let's go Ay, ¿cómo joden estos robotsitos, huevón? Son la peor invención del ser humano Ok, tenemos que ser pacientes, chat Tenemos que ser pacientes Tenemos que ser pacientes Está justo al frente mío Ven Es cuestión de paciencia, chat Ok, es ahora o nunca, creo yo Ok Pulsa E Eh, Temón ¿Estará bailando Freddy? Ok, chica ya está abajo, eh Chica ya está en el piso de abajo Ahí está Freddy Pero no está bailando, bro Ok, debo volver al piso este de abajo Ok Ahí está la coneja rara, bro Ok, mejor corro Y luego pregunto Ay, no me digas que por acá no es el camino Oh, me estás jodiendo, bro Me lo veía venir, eh Me lo veía venir Ya decía yo Está muy fácil esto como para que sea real Y justo está bajando la coneja, huevón Oh, rayos Odio mi vida Ya, bueno Ya ganaste, pues ganaste No, espérate No me rindo ¡Jamás me rendiré, bro! ¡Jamás! Oh, sabe el atajo Malista sea ¡Me rehúso! Mierda ¡Ay, no! Apareció la zorra ¡Ah, no! Al menos ya sé que simplemente es ir de frente Y pues ya está Oh, la zorra está aquí Oh, está la convención entera, bro Está la zorra Está el pollo Está la coneja Están todos Está toda la banda reunida No, pues tóquenme, ¿no? Ay, mierda, me asusté ¿Dónde está? Mierda ¿Me habrá visto? Ok, ya sé dónde estoy yo Estoy aquí Pensé que estaba en otra zona Ok, ahí se está yendo, eh Igual Ahí se está yendo Y debería aprovechar En... Mierda, me vio ¡Freddy! 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 ¡Ya no me hagas más esto, Freddy! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, no! ¡El payasito de Mier! ¡Rayos! ¡El payasito de la noche! ¿Se acuerdan? Ya pasó tu hora de dormir ¡Vete a la mierda, imbécil! ¡Déjame en paz! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No guardé! ¡Ay, no me digas que no se guardó Por favor, dime que sí Ahí el auto guardado, huevón Por favor Hubo cinemática pequeñita Pero hubo... Por favor, por favor, por favor, por favor ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Muy bien! ¡Nice, Freddy! ¡Vámonos a casa! ¡Vámonos a casa, Freddy! ¡Y jamás volvamos! ¿No deberían simplemente iluminar esta zona En plan, yo con mi linternita le ilumino la cara Y ya se hacía de día automáticamente? Digo yo Debería, ¿no? ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Freddy! Ya, bueno, llévatelo Pero no me lo com... No me comas, por favor No me comas, por favor ¿Qué carajo es eso? ¡What the f... ¿Ese es Freddy? Ya no quiero rescatarlo No, Freddy, bro Se lo comieron, bro Literal Oye, ¿puedo guardar? Creo que... ¡Ah! Por favor, toma esta mapa Toma una mapa ¿Qué tal si me agarran los hue... Esta es la pata de Freddy, ¿no? Mira, está la cara de Freddy Bueno, creo que alguien es un oso asado Ojalá esté rico, al menos Ese no tiene pinta de ser Freddy ¿Es amigable? La verdad no tienen pinta de ser amigable Pero en absoluto, ¿eh? Freddy Uno, dos, tres, cuatro Se abre la puerta Cinco, seis Verga, así que así sí da miedo, huevón Ya ven, pues Necesito pasar, señor ¿Va a venir o no va a venir? Ah, sí, ahí viene Es una mapa de los tunnels de utilidad Parece que hay un oficio de seguridad cerca ¿Dónde carajo estoy? Pregunta seria No salgo en el mapa, huevón O sea, el mapa que me dio el tipo Es el mapa más inútil del mundo Porque no salgo, men Tendré fe Eh, un regalito Ok, 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 ok Espérame un ratito, por favor Mira ese enano, hijo de pu... Chiquito, pero peligroso, huevón Ay, ay, ay Verga, el muñeco feo Oh, what? ¿Por qué, carajo? Uh, esto no tiene buena pinta, eh Oh, un globito como It Oh, los de mantenimiento Estos se merecen los desgraciados por andar de chismosos ¿Qué debo hacer? ¿Puedo presionar esto? Acá hay una escalera No ¿Qué debo hacer acá? Serán como ratas, eh Serán subs A ver, acá Esa pared se movió Esa pared se movió Está peor que Dora De esos eres tú Te doy la espalda Uh Uh Quieto ahí Quieto ahí, payasito Así te gusta jugar, hijo de tu pu... Madre Está bien, está bien Ah, la mierda Espérate Espérate, espérate Un ratito ¿Cómo hago para que se vaya sin que me vea? La puta madre No mames Me estoy quedando sin salida Si esto no me gusta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ni se les ocurra moverse Ay, ya sabía, ya sabía, ya sabía Quédense quietos ¡Quieto! Ratón ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto! Ok, adiós Ok, recogí Hola, mierda Tengo un problemita aquí Y es que no sé a dónde irme ¡Chad, ayuda! Esa parte es innecesaria O me estás jodiendo que me acabo de ganar un robot en mi foto por las huevas ¡Quietos! ¡Quietos! ¿Por qué no se abre esta puerta? ¿Por qué no se abre esta puerta, bro? Me estoy quedando sin energía No molesten, hermanitos Ok Estoy perdido en un laberinto con mil millones de robots, hermano Genial Como me encanta esta situación Y ya no tengo batería No tengo dónde ocultarme Tampoco dónde cargar batería Ay, tan bien que iba Espérate, que igual Solamente con verlos creo que se quedan quietos, ¿eh? Sí, literalmente solo con verlos se quedan quietos Y ahora La pregunta del siglo es para dónde me voy Porque estoy bien perdido El mapa no sirve de nada Ah, no, ahora sí ya sirve Tengo que irme para esos ductos, creo, ¿no? Misiones, a ver Consigo una insinuidad de seguridad en la oficina de depósito Supongo que esta es mi misión, ¿no? Depósito Consigo una insinuidad de seguridad en la oficina de depósito Es al fondo del pasillo Creo que voy a tener que volver Estoy, literalmente estoy en el laberinto Creo que voy a tener que volver Mira, que sea lo que tenga que ser Son pixeles La mierda Llegué Nivel de seguridad 4 adquirido Oh, la mierda Quietos todos ¡Ay, no! ¡Quietos! ¡Quieto! ¡Tú también! ¡Quietos! ¡Quietos! Esto es como Dios, 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 Dios Quieto, quieto, quieto Quieto, mierda Ok No veo nada ¡Vérgala, vérgala, vérgala! ¡Quieto! ¡Escóndete! Ay, ¿a dónde me voy? Necesito recargar mis baterías, bro Pero ¿cómo salgo de este lugar? Ay, si tan solo entendiera Estas cámaras horribles ¿Por qué nunca me ubico en estas cámaras, tipo? Creo que yo estoy Metido ahí, de hecho En teoría Debería poder salir, ¿verdad? No, ahí viene uno Este Va a pasar por acá, ¿verdad? Sí Ok, entonces ya más o menos Entren las cámaras Que cuando este se vaya para atrás Cuando se vaya para este lado de acá Para la alfombra Salgo Ahora Quieto ¡Ah, la mierda! Ok, bueno Estoy en una esquina Y no voy a poder salir de acá Esto no pinta nada bien Ay, 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 ay Este es como el meme de la chica Con los cinco buenos hombres detrás Solo que aquí hay como 50 Mira, hagamos algo, ¿ok? ¿Cómo se los explico? Yo no quiero estar aquí Y ustedes tampoco quieren estar aquí, ¿ok? Créanme Esta situación es algo incómoda para todos Y tampoco tengo batería Y... Por favor Mira, vamos a hacer lo siguiente Lo voy a hacer en speedrun chat ¿No hay forma de desarmarlos antes de prenderlos? Supongo que no Así que... Creo que la salida es por acá, de hecho La mano para arriba Y con movimiento sexy Vámonos No, 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 no Esto no tiene salida Ay, guardarte en posición Ay, a verga, a verga Ok, solo son dos No me la van a... No me... No me van a cagar esto, ¿eh? No me van a arruinar esta Esta es mi victoria El único problema que tengo Es que no tengo escapatoria ¿O sí? ¿Qué haría ya? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, creo que así No, no, no ¡Quietos! ¿Puedo esconderme por aquí? No me puedo esconder Ok, tengo una idea Es muy arriesgada Pero es una idea Es muy arriesgada esta idea Pero es una idea No, 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 no Cierra, 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 cierra Cierra, cierra, cierra No me jodas ¡Quiero guardar! Sí, ya sé No me digas guarda Porque quiero guardar Pero no puedo Si tengo 50.000 robots Cada vez que me volteo Me siguen Creo que ahí se están yendo todos, ¿verdad? Solo es cuestión de esperar A que se vayan más Sí, tengo que salir ya Ay, ya está, ya está Lo hicimos, chat ¡Una! ¡Ay, la ve! Vámonos, 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 vámonos Ahora sí Creo que la salida era por acá O sea, yo sí vi esto, ¿sabes? Pero no me digas que esta no es la salida ¿Sí, no? Madre, puta madre, puta madre Otra vez el enano El enano, el enano, el enano, el enano ¡Bro, ya me cansé! ¡Cómo odio este enano, de verdad! Agarro una de estas cajas Y pártelo en mil mitades Ok, pregunta seria ¿Cuál es mi misión ahora? Vuelve a piezas y mantenimiento Ok Oh, Dios mío He vuelto, he vuelto ¡Ay, guardar! Nice Y ahora... ¡Uh! ¡Uh! Ok El ascensor no funciona, dice Oh, no sale mal Oh, aquí está la batería Oh, aquí había un Freddy así feo de estos Ahí sigue Ojo, ya son las 3 y 15 Oh, hola chica ¿Qué? Nooo, no 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 Nooo, Vanessa es la coneja mala ¿Qué? Vanessa, eres una desgraciada Tranquilo Freddy ¡Yo te salvaré! O no, porque no puedo pasar ¿Qué hago? Pregunta seria Oh, ahora sí me deja Y con vida Dice ¿Hola? ¿Acaso este no es un lugar De, de, de... ¡Eh! Eh... ¿Eh? Entra Freddy ¿Qué te hicieron, bro? Siento que algo va a salir mal en esto, bro Verga No mames Creo que aquí es cuando nace un villano Creo que este es el momento en el que nace el villano de Freddy, bro Mierda, no preste atención Oh, lo hice ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Eh... ¿Estás bailando? ¿Acaso esto es un baile de TikTok? Completar mejora Para completar el procedimiento Usa la computadora de acceso Ah Completar mejora ¡Vamos! ¡Vamos! Hay mucho que usarlo aquí ¿Hay algo que puedo usar para parar los otros bots? ¡Voy! ¿Qué? ¿Qué? Supongo que un Fazzrblaster o un Fazzcam Podría funcionar ¿Dónde obtengo uno? Puedes ganar un Fazzrblaster o un Fazzrblast Ay, no Más misiones no Solo quiero pasar la noche dentro de ti, bro Ya está Ya me perdiste otra vez, hermano Tremendas misiones ¡Oh! ¡Al fin! Puedo meterme Pero todavía no lo haré ¿Ojo? ¿Chica? ¿Cocodrilo? Que te va la verga, que te valga verga Podemos agarrar regalitos, me vale verga, yo si quiero las mejoras De hecho mejor voy a guardar ahorita, no, después de agarrar este regalo Solo por curiosidad voy a ver que hay aquí porque ya guardé entonces estamos seguros No hay nada, creo Ay, al fin, qué bien se siente ser Este man Batería completa De hecho voy a estar fuera de Freddy Ya que la batería está completa y no quiero que se gaste Das un poco de miedo, la verdad, eh Bueno, yo creo que aquí Vamos a dejar el FNAF A la verdad ¡Gracias!